Hello motherfuckers Vamos a hacer lo que parece ser el principio del fin A ver que acaba todo esto Lo cual tenía que haber guardado, ¿no? Porque el último era un auto guardado Bueno, ¿qué le gusta ese? Bueno, empieza el anuncio del alcalde de ser loco ¿Un helado para el camino? ¿Por qué tanta gente ocurre algo especial hoy? El alcalde de Nédica va a anunciar algo Todo el mundo se ha reunido para escucharlo Es mi oportunidad de sacar provecho A este invito yo Adró ¿Le conoces? Es la mano derecha de Nédica No he escuchado nada buen sobre él ¿De Adró? No seas tonto, debes hablar de otra persona Queridos ciudadanos Hoy estáis aquí reunidos para ser testigos de la historia Hoy es el día en que los libramos de la amenaza a Nevi De una vez por todas Demos la bienvenida al salvador Ojeete ¿Qué es eso? Sujete parece emergencia vienen los nevi por aquí deprisa sin invocar mujeres y niños primero que postura no crees gay vuelen seguida estamos caballeros esta es la oportunidad perfecta para demostrar la capacidad ofensiva del ultimo tecnología militar la nemona marina todo listo aquí para vosotros anévola acaba con la suciedad nevi un momento de descuido un guardia moment bueno pues vamos derrota a los nevi ya está la máquina esa para hacerlo por mi no 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 Hay más por ahí Mira Le teletransporta Qué poderes Qué poco dura, tío Ahí está, ¿no? C'mon Vaya Me habéis derrotado a los 25, bro Esto no acaba A ver Ahí hay más Coño Vaya pedazo de arma nueva Tienen Es menos mal que no Tengo, tío Pero, 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 pero Me ha jodido el ataque La hormiga atómica Necesario Te ayuda No queremos causar problemas en nuestra ciudad Ahora yo protegeré Hacksville Pero, ¿qué he hecho para que me arresten? No hay cosas más importantes que atender Tenemos que colaborar para salvar la ciudad Son órdenes No pongas resistencia No es necesario que haya violencia A no ser que pienses resistirte Desde luego Es un soldado ideal Obeces órdenes a cualquier precio Porque es más fácil Que pensar por ti mismo Órdenes, órdenes, órdenes Siempre hace lo que te dice tu comandante Pensé que era Mejor que un tipo mediocre Que hace cualquier cosa Que ordene el alcalde Yúnica Piénsalo Si a mí ya no me necesitas ¿Qué va a pasar cuando llegue tu turno? Deja de hablar No O estaré callar ¿Qué va a pasar? Decidiré lo que me conviene No iré pacíficamente Si quieres arrestarme Ven a por mí Bien, no quería tener que recurrir a esto Pero parece que no me haces alternativa ¿Cómo? Eso sí es algo abacho, ¿eh? Ah, ¿qué hace? ¿Qué hace? Vaya Ahí le ha atinado ¿No? Bien, bien Bien, está de puta Vaya Al pie Parece que soy más duro de lo que pensabas Y si vuelves con tu comandante Y le pides nuevas órdenes No aguanto que sigas insultando a los mentales Se acabó el ponértelo fácil Activando control de seguridad Respuesta de pulso y recordadores Desimplorizado Rendimiento aumentado A 121% Está flipando ¿Eh? Hostia, que hostia me ha dado ¿No? Vale, puta Que es mi momento Oh, espera ¿Viviviri? Espera A prepararme para mi super ataque ¿Vivirir? que anda se te ha rotado hija de puta que está huyendo me rematemos pues la tibiri mirá, loco, eva tibini vaya au hm Han solo Misión completa Cat, háblame No ¿Qué? Esto es traición oficial ¿Estás hablando dónde llevas a Cat? Misiones vienen directamente de arriba No debemos cuestionar a nuestros superiores No te engañes Dices que has vendido al detener a los Nevis Pero ¿Qué quieres en realidad? ¿Qué pasa? Papá Está haciendo cosas raras ¿Cómo no tenemos problemas con la neumora? ¿Qué? Oh Vale ¿Cómo? Bien Espera, Cat Pensaré en... ¿Te llegarás a fastidiar el destino? ¿Tú? Disculpa mi intromisión, pero debo proteger el sueño Guardián, cumple tu cometido Te suelto para que liberes a la transmutadora No eres más que un fragmento del sueño Y debes cumplir tu cometido también La virtud nunca descansa No red for the invertorius Aprende en la espuma Esto es segundo ¿Qué pasa? Gracias.